Hola, buenas tardes. Soy Pepinoria. Hoy vamos a hacer una receta súper sencilla, pero muy sabrosa. Es solamente lleva dos ingredientes. Vamos a hacer una dorada a la sal en el microondas. En vez de hacerla en el horno convencional, que tardamos mucho más tiempo, se gasta mucho más energía, la vamos a hacer en el microondas. En siete minutitos está hecha. Primeramente, bueno, tenemos nuestro recipiente, es el microcord especial para microondas. Vamos a ponerle una canita de sal. Es sal gruesa de cocina. Contra más gruesa sea la sal, mejor. Se le pone, se extiende la sal y se pone la doradita encima. Como es muy grande y no nos va a caber bien en el recipiente, pues le voy a cortar la cola, ¿vale? Le cortamos la colita con nuestra tijera y la ponemos encima de la sal. Está limpia por dentro, ¿vale? Y ahora se le va agregando sal hasta cubrirla totalmente. Bien cubierta. No sale salada, ¿eh? Aunque veáis tanta sal aquí, no sale salada. Sale en su, vamos, perfecta de sal. Y sabrosa, sabrosa. No se reseca tanto como en el horno. Y ahora se le aprieta bien con las manos y ya está preparada para meterla en el microondas. Como es grandecita, pues sería unos siete minutos, ¿vale? Estupendo. Ahora vuelvo. Ya han transcurrido los siete minutos que le hemos puesto. Ahora vamos a abrirla y vemos que la sal está dura. La sal está dura, dura, entonces eso quiere decir que ya está hecha la dorada. Ahora voy a proceder a quitarle la sal y a limpiarla. Y os la vuelvo a enseñar. Ya estamos de nuevo. Ya se ha terminado. Ya la hemos emplatado. Le hemos puesto abajo una ensalada y un poquito de mayonesa. Así que a comérnosla. Espero que os guste. Suscribirse en nuestra página y, por favor, si os ha gustado, darle a lo que hay. ¡Gracias!